Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. La leyenda llegaron, la leyenda llegaron, llegaron la leyenda llegaron, llegaron la leyenda llegaron. Buenas noches, ahora quinto sonó, los pleneros, haciéndole un tributo de la leyenda a Mon Rivera. Y nos vamos, vamos a Yahweh. Aquí empezamos con Bomba, puertorriqueña. Quien tú quieres, no te quieres, aprende de corazón. Lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amores. Quien tú quieres, no te quieres, aprende de corazón. Lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amores. Aprende de corazón, máquina de la ilusión. Esa alegría y dolor, es la cuestión del amor. Esa alegría y dolor, es la cuestión del amor. Quien tú quieres, no te quieres, aprende de corazón. Lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amores. Quien tú quieres, no te quieres, aprende de corazón. Lo que es la pena de amores, lo que es la pena de amores. No te olvides, no te enojes, si un amor te traicionó Lanza tus penas al viento, que eso alivia tu dolor Lanza tus penas al viento, que eso alivia tu dolor Si tú quieres, no te quieres, aprende de corazón Lo que es la pena de amor, es lo que es la pena de amor Si tú quieres, no te quieres, aprende de corazón Lo que es la pena de amor, es lo que es la pena de amor Lanza, llevamos de bomba a plena de la buena puertorriqueña Llévatelo, Norca Tu María preguntó a la pa' él, que dónde estaba el dinero Que se ganó trabajando Él todito en metedero Ella mira, respipó Yo lo perdí jugando al topo Enseguida ella agarró Un palo y le dio en el coco Y una vez se reí, se reí, se ríe Y una vez se reí, se reí, se ríe Juega, maya, güey No, no, no puedo vivir contigo Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos Porque la gente lo que quiere es que tú y yo vivamos como enemigos ¿Qué quiere la humanidad? ¿Qué quiere la humanidad? ¡Díbelo! La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Díbelo otra vez, ¿cómo es? La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Si me voy desperrando a la calle Se ponen a criticar La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Si me emborracho en las navidades También se ponen a hablar La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? ¡Eh! Vamos a beber Uh, uh Vamos a bailar ¿Qué es lo que va? La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Me verán, cobrarán y me chorracharán Y a mí me criticarán La humanidad ¿Qué quiere la humanidad? Ya llegó quien tanto esperaba Ya llegó el que tenía que llegar Ya llegó quien tanto esperaba Ya llegó el que tenía que llegar Sonedito, sonera Muchachos, ¿quién estás acá? La cosa no es como antes Hay que ir para el telepizar Que me gusten, no me digan Que aquí nadie está buena Que yo te traigo una plena buena Una plena rica para cantar Que yo te traigo una plena buena Una plena rica para bailar Ya llegó quien tanto esperaba Ya llegó el que tenía que llegar Ya llegó quien tanto esperaba Ya llegó el que tenía que llegar Mira como ando Que la cosa es brava, es verdad Aquí no es como antes Hay que empezar antes de actuar No pregunten, no me digan Que aquí nadie está buena Que yo te traigo una plena buena Una plena rica para bailar Que yo te traigo una plena buena Una plena rica para bailar Así me lo dijo Norca, ¿cómo es? Ajá Ay, yo quiero a todas las damas Las quiero Pero tengo que darle un mensaje Así es que va Si te vas, llévatelo todo No me dejes nada Me van a الخ Mar 백 Si tú te crees que por ti Yo voy a llorar Claro que sí Que por tu culpa Yo me voy a suicidar Porque yo quiero que tú sepas gracias Ya que tú te vayas Yo no voy a llorar Porque yo quiero que tú sepas que Yo no voy a llorar Yo voy a parrandear Bueno, la mamá la quiero, bonita y toda No puedo vivir sin ti Si te vas, llévatelo todo No me dejes nada, que yo mejor vivo solo Si te vas, llévatelo solo No me dejes nada, que yo mejor vivo solo Si tú te crees que hay con ti yo voy a llorar Que por tu culpa yo me voy a suicidar Porque yo quiero que tú sepas que así, ya que tú se vayas yo no voy a llorar Porque yo quiero que tú sepas que así, ya que tú se vayas yo no voy a llorar, yo voy a balancear Si te vas, llévatelo todo, no me dejes nada, que yo mejor vivo todo Si te vas, llévatelo todo, no me dejes nada, que yo mejor vivo todo ¡Gracias, Mon! Muchas, muchas gracias. Bueno, nosotros somos Quintos o No. Es un placer para nosotros estar con todos ustedes esta noche. Así que espero que nuestra música sea del agrado de todos ustedes. Y que se lleven un recuerdo bonito de parte de Quintos o No. Quintos o No. No. Y tú te crees que yo voy a llorar. Que por tu culpa yo me voy a suicidar. Porque yo quiero que tú sepas que sea que tú se vayas. Yo no voy a llorar. Porque yo quiero que tú sepas que sea que tú se vayas. Gracias por ver. ¡Y que vive la salsa!